Solo subimos aquí arriba Nos curamos las heridas Veo las estrellas brillar muy de lejos Pues de lo que cueste me dejo la piel en montón de trabajos Ahora como esos antiguos reflejos Mañana los sueños se hacen realidad Hoy no puedo evitar mirar ni un espejo Voy levantando mi imperio y solo me para una bala en el entrecejo Sé que si lo quiero lo tengo Lo más divertido de esto es que el resto no sabe cómo la mantengo Esos comentarios tan vacíos que no me aportan nada No hundieron, niego Ciegos no ven esa luz del fondo Solo ven la llama que hay encima, niego Lo diferente es que tú me ofreces, negro Suf y me hace tiempo el miedo Siento las pulsadas dentro cuando yo me pliego Pero necesito en cada riego El momento es mío y lo demás Me la pela, ellos van detrás Frutos, fotocopias, son solo parodias, odias Pero aspiras mi lugar Mi propio diseño es genuino Mis negros conocen mi sello, así la compongo Pongo mi alma en esto Existen las reglas de Skys, del Limit supongo Un día fueron fantasías mías Mis mayores temores y mis manías Los que ayer decían que me caería en la paría De salida y perdería el descontida No nos subimos aquí arriba Sin ayuda de terceros lo logramos Nos curamos las heridas Ahora sabe diferente cada gramo Unos pretenden buscar Otros se fijan sin más Te ponen verde y te sonríe Cuando ellos deben llegar Cuando ellos deben llegar Hablan bajo pero nunca se les voy a Pero nunca se les voy a Pero nunca se les voy a Nunca se les voy a Quieren invadir mi sitio No fue fácil al inicio Yo presento a los míos Surjo desde abajo entre desafíos Soy el centro de atención de esos negros Soy la versión más genuina del siglo Soy como Jamie, Doug en Malabo Pego el hit del año y arraso a tu gremio Matando mis paranoias Voy haciendo mi historia Por hablarte de mis glorias Y las decepciones que me han hecho media A veces tengo que hacer feas Amo el rap de las estrellas Y mantengo mi cabeza alto Cuando veo luces y se senté Esto es alta resolución Me adoran porque soy más que acción Y en la lona más de una vez Y lo hago siempre fuerte de corazón Hablo de mi versatilidad Saben que no tengo calidad Soy el nuevo Black en la ciudad Inhabilidad, no tienes igual He callado en tus dudas más de una vez Tú nunca te dejas sorprender Fuera del circo del loco mundo Tengo el espíritu del sur El orgullo y el sacrificio Me despelo si hago esto Falsas siempre juegan sucios Buscan fama y respeto No nos tuvimos aquí arriba Sin ayuda de terceros No logramos Nos curamos las heridas Ahora saben diferente cada gramo Unos pretenden juzgar Otros se pican sin más Te ponen verde y te sonríen Cuando ellos deben llegar Cuando ellos deben llegar Hablan bajo pero nunca se les oye Pero nunca se les oye Pero nunca se les oye Nunca se les oye No me Dortmant No me dig levar So Luna Gracias por ver el video.